Música Durante décadas, el Área 51 ha sido para muchos un lugar donde el gobierno de Estados Unidos guarda oscuros secretos sobre alienígenas y ovnis. Según dijo el propio gobierno en 2013, no es más que una base de la fuerza aérea. Pero eso no ha detenido las teorías de la conspiración que afirman que el Área 51 en realidad es otra cosa. Recientemente, se confirmó que Estados Unidos ha invertido más de 22 millones de dólares investigando ovnis. ¿Pero qué es el Área 51 realmente? Es una instalación de la Fuerza Aérea en Estados Unidos, en Grom Lake, Nevada. En 2013, la CIA desclasificó documentos que oficialmente reconocían que la zona era una base militar secreta. Fue la primera vez que el gobierno reconocía la existencia del Área 51. Según ese reporte, ahora sabemos que la instalación fue usada para probar los programas de vigilancia aérea U-2 y OSCAR. ¿Pero de dónde provienen las teorías de conspiración? Todo habría comenzado en 1989, por el testimonio de Robert Lazar, explica en la enciclopedia británica. Lazar le dijo a los medios que había trabajado en una zona del Área 51 y que supuestamente vio fotos de autopsia de alienígenas. Además, afirmó que el gobierno usaba la base para examinar naves extraterrestres. El testimonio de Lazar ha sido desacreditado, pero fue la chispa que desató que muchas de las teorías de que el gobierno sabe de la vida extraterrestre y la esconde. ¿Pero por qué tanto misterio? Esta es una pregunta usual. ¿Por qué, si había tanta especulación, se demoró tanto el gobierno en pronunciarse? Según los documentos desclasificados de la CIA, en 2013, se mantuvo oculto el propósito de las instalaciones para que los soviéticos no supieran de qué se trataba. ¿Pero los avisamientos de los OVNIs? A través de los años, muchas personas han reportado haber visto objetos voladores no identificados cerca del Área 51, explica en la enciclopedia británica. Según la CIA, los vuelos de pruebas de los U-2 y los Oscar explican los avistamientos, algo que aclara la palabra OVNI ya hace parte de la cultura popular y es fácilmente asociado a la vida extraterrestre. Pero lo cierto es que cualquier objeto volador no identificado es un OVNI, pero no necesariamente viene del espacio exterior. ¿Pero qué ocurrió en el Área 51? Más allá de decir que es una instalación militar, el gobierno no ha especificado qué tipo de investigaciones u operaciones se llevan a cabo en el Área 51. Los empleados que trabajan allí llegan en un avión, afirma la enciclopedia británica. Toman vuelos desde una terminal restringida, en el Aeropuerto Internacional Macarrán. Es uno de los varios aviones sin marca en los que se les permite volar sobre el Área 51, que es una zona restringida de vuelo. ¿Pero por qué se llama Área 51? Como todo lo del Área 51, hay mucha especulación. Pero la verdad es que a ciencia cierta no se sabe cómo recibió ese nombre. ¡Suscríbete al canal!